Mario Day, celebración al mítico personaje Nintendo llega con nuevas entregas. Cada año, el 10 de marzo, esperamos las novedades que la empresa japonesa trae en torno al personaje más legendario del mundo de los videojuegos. Esto debido a que se ha bautizado a este día como el Mario Day. Sin embargo, este 2023 se vuelve más especial por el estreno de Super Mario Bros., la película. Lee más, se conoció quién será la particular voz del fontanero italiano en Super Mario Bros., la película. Y es precisamente como previa a la celebración de este día, que Nintendo presentó este 9 de marzo el tráiler final de la tan esperada cinta. Por medio de un directo especial se exhibió, junto con todo el elenco de actores que darán voz a los personajes. Un nuevo avance. Este dura aproximadamente 3 minutos con 28 minutos. Lee más, una copia sin abrir de Super Mario Bros. se vende por 2 millones de dólares. El tráiler arranca con la presentación de un nuevo personaje que es muy parecido a la estrella Luma de Super Mario Galaxy encerrado en una jaula. Otros personajes de la saga también se encuentran allí. Además, por un segundo pudimos ver un vistazo a lo que parece ser Shifting Sandland. Este mundo arenoso tan difícil de vencer de Mario 64. Posteriormente, se revelaron nuevas escenas de la película con detalles que ya habíamos visto anteriormente como la Rainbow Road de Mario Kart. También te puede interesar, las mejores protagonistas femeninas de los videojuegos.